Lo que haces está mal. No puedes abrir una caja con un martillo. Lo sé. Tienes que usar una barra. Sí. Si estuviera aquí, cruzaría los brazos y diría... No estoy segura, chicos. ¡Chicos! ¡Los túneles llevan al gran Nacho Ball! ¡Vamos! Es que no tenemos un plan. Ya lo sé. Pero tienes un plan. Siempre tiene un plan. Ella siempre tiene un plan. No, pero en serio, ¿tienes un plan? Tengo un plan. Alguien tiene que cuidar a Charlotte. Sigue hablando así y te dejo aquí. ¡No! Dos sospechosos armados. La policía de Distopia está coludida. ¡Déjame ser tu compañera! No puedes ser mi compañera. Eres una... ¿Soy una qué? Tú vendrás conmigo. Charlotte, ¿vas a volver a la base? Tú regresa a la base. Yo combatiré el crimen. Tiempo de suplar. No podría reemplazarme una chica. Hazlo, Charlotte, hazlo. Ya, ya puedes hacerlo. ¿Qué sucede? Yo solo decía que... Despídete del chocolate. No, 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 no. Arroquenme. ¿Me perdonas? Lo haré... ...después del abrazo. No, 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 no. Ven acá. Sí. Este es mi bebé. Si funciona, seré el mejor compañero que cualquier superhéroe tendrá. Y si no funciona, terminarás con ojos en tu trasero. Diviértete en el baño. ¿Puedo? ¿Solo por diversión? Golpéame. Escadmio. Número atómico 48, categoría metal de transición. ¡Oh, y otra vez, Charlotte, responde correcto! ¡Qué raro! Ah, eso no lo vi venir. Sí. Qué mal que no sea el símbolo atómico para tontos. Esa chica es una persona. No se obtiene o se conserva. No es la última mitad del sándwich. ¿Equipo Danger a las tres? Uno, dos, tres. ¡Equipo Danger! ¡Rápido, Nando! ¡Vacámoslo! Charlotte, si te aburres, hay un inodoro en mi baño que le vendría bien que lo limpien. Y ahora ya no tengo un cepillo rosa. Gracias. ¡Ah! ¡No quiero lastimarte! Oye, soy indestructible, así que... Está bien, está bien, está bien, está bien. Bien, solo prepárate. ¡Ay! ¡Oye! ¡No estaba listo! ¡No! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Oh, ya! ¡Gracias! ¡Seguro ya está muerto! ¡Tranquila! ¡Seguro ya está muerto! ¡No! ¡No!